Quiero un lugar de llanto, quiero cantar como amor Quiero cantar como amor, como amor a mi cantar Como amor a mi cantar Quiero un rey para ti, como un gran amor Quiero un rey para ti, como un gran amor Quiero un rey para ti, como un gran amor Quiero un rey para ti, como un gran amor Quiero un rey para ti, como un gran amor Quiero un rey para ti, como un gran amor y ¡Gracias!